Ejército TV, todo por la patria. El 3 de febrero de 2020, en cumplimiento a la estrategia de Estado Muro de Contención y del Plan de Apoyo a las Instituciones del Estado, efectivos militares del destacamento militar norte del Ejército de Nicaragua, realizaron cobertura, protección y seguridad a la incineración de 265 kilogramos con 210.2 gramos de cocaína, en el municipio de Puerto Cabezas, que fue incautada el 29 de enero del 2020, en coordinación con tropas del Distrito Naval Caribe a 5 millas náuticas al sur de Cabo, gracias a Dios. Durante la incineración participaron el jefe del destacamento militar norte, Coronel Infantería DEM, Bayardo Nicolás Sánchez, autoridades municipales y medios de comunicación social. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.